muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver la segunda temporada de ramble verse vamos a ver o vamos a reaccionar al trailer de la segunda temporada quizás yo no traigo mucho contenido de ramble verse al canal simplemente traigo los acontecimientos importantes pero porque realmente yo en mi día a día y estoy jugando todos los días casi junto con overwatch 2 pero intento pasármelo bien no es un juego en el que esté buscando una victoria estoy buscando caer en el sitio donde más gente caiga y liarme a pegar por razones del primer minuto que sí que luego voy avanzando en la partida y voy bien pues bueno busco la victoria que tendrá a lo mejor 15 16 es que no me interesa estoy haciendo los desafíos estoy haciendo cosas troles en plan por pasármelo bien y bueno yo sigo jugando voy a seguir jugando el día que salga la temporada 2 os traeré el pase de temporada pero ahora vamos a ver el anuncio oficial de la segunda temporada que probablemente creo que sale el 15 de noviembre pero seguramente esté aquí anunciado vale así que vamos a ver vamos a reaccionar y vamos a ver cositas nuevas que ha podido meter que yo ya estoy viendo que lanza como una chancla y me aventuraría a decir que si no hay un nuevo mapa y parte del nuevo parte parte nueva en el mapa por lo que estoy viendo que no lo conozco así que atentos y vamos a ir reaccionando y vamos a ir viendo cosas nuevas y vamos a ir pausando lo vale una chancla para empezar y equipamiento el nuevo luego se perra mola y son dos nueva localización lo que aquí un momento 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 vale no 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 pensaba que era si parece no 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 es una zona diferente no sé si es que han destruido esta zona del medio esta zona muy parecida al pilote que había en el medio porque si veis aquí en el fondo tiene la torre esa grande yo siempre intento caer ahí por cierto y no sé si es que esta zona del centro se ha podido destruir porque en el pilote central haya salido o ocurrido algo vamos a ver vamos a ver más cosméticos perfecto las cabezas de perro que grande tío me gusta y me estáis mode en un momento 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 me meto estas modes que ponía 4 3 y 4 3 y 4 perfecto porque ahora mismo sólo había 2 solo modo solo y modo duo así que me parece genial yo creo que esto al final quedará implantado 100% simplemente que poco a poco los servidores que últimamente los servidores no iban muy bien pero bueno aquí vemos una skin también de un dinosaurio vale 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 me gusta bien una chancla toma y va hostia chaval hostia chaval más movimiento hostia que bueno eso de agarrarte a la nueva del paz nuevo movimiento y ese bote es nuevo también tío more chancla diferentes tipos de chancla what the fuck un momentito un momentito un momentito un momentito un chancla chaval quiero ver quiero ver quiero ver ese bote ese bote ese bote ese bote también es nuevo no sé qué va a traer pero ese bote es nuevo también chanclazo vale diferentes tipos de chancla no ponía fecha no available si efectivamente el 15 de noviembre así que bueno el 15 de noviembre vamos a tener diferentes cositas vamos a tener vamos a yo voy a traer el pase de batalla que voy a comprar por supuesto vamos a tener skin de perrillo pero no sé qué cosas va a estar dentro del pase o no no sé qué cosa va a estar dentro del pase está chulo el gladiador está chulo el dinosaurio el perrillo este está chulo y el tema de los cosméticos el tema de los cosméticos el tema de los cosméticos este de aquí arriba no lo cojo en el píxel exacto aquí si no aquí este de aquí arriba no me sale me sale ya la leche no puedo enseñaros lo que realmente es yo creo que van a ser en principio a estos estos también van a entrar en el pase y esto es también así que vamos a ver qué tal porque la verdad que este cosmético también va a estar en el pase muy buena pinta la verdad que el pase el pase a mí me mola me parece interesante y quiero ver cómo han implantado las nuevas zonas dentro del del mapa si es que es como si se hubiera destruido o a ver cómo lo van a hacer lo comentaremos el mismo día de salida vamos a ver qué es lo que hay nuevo y bueno el día 15 de noviembre vamos a tener aquí otro vídeo viendo el pase de temporada y viendo cómo ha cambiado el mapa de ramble verse aunque si tengo alguna que otra noticia también lo traeré y os informaré acerca del posible cambio de mapa así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado que le digan aquí compartir que suscribir que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y atentos a twitter que os lo dejo en la descripción que si viene un sorteo desde calisto protocol no puedo decir todavía mucha información pero voy a soltar un de calisto protocol así que nos vemos el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós y